El proceso de acceso de Colombia a la OCDE, por cierto hoy están en París en la reunión del comité laboral, aquí quedan tres comités, el laboral, el de comercio y el de gobernanza pública. A raíz del proceso de acceso, una de las recomendaciones de la OCDE que nosotros adoptamos y que creemos ha sido más productiva es la de crear una dirección especial en el Ministerio de Hacienda dedicada exclusivamente a atender el portafolio empresarial del gobierno, es decir, a tener una holding de las empresas en las que el Estado tiene participación. Por eso la dirección se llama Dirección General de Participaciones Estatales. La Dirección General de Participaciones Estatales, la DGPE. Su director es Camilo Barco, que está aquí presente. ¿Cuál es la idea? El estándar entre los países de la OCDE es que hay una entidad que se dedica a administrar y a gestionar el portafolio de empresas de un gobierno. La OCDE no dice que los gobiernos deban o no tener empresas, hay unos que sí, otros que no. Lo que dice es que si uno tiene empresas como gobierno, las debe gestionar bien, es decir, las debe gestionar con criterios profesionales. Buen gobierno corporativo, buen manejo de las juntas directivas, buena escogencia de los gerentes o presidentes de las empresas, es decir, estándares de gestión de las empresas estatales. Nosotros creamos esa dirección ya hace un año, casi un año, sí, diciembre del 2015. Y esa dirección ha empezado pues a operar, ya es una dirección, digamos que hace parte del ordenamiento y la institucionalidad del ministerio, tiene su equipo, está por cierto aquí en esta nueva sede, en fin, y ya ha empezado a mostrar resultados. Entonces lo que nosotros queríamos hacer con ustedes es un informe de gestión, una rendición de cuentas de la Dirección General de Participaciones Estatales. ¿Qué ha pasado? Ha servido muchísimo para ordenar la gestión de las empresas, para que el país sepa qué tiene el gobierno nacional en materia de empresas y cómo están operando, cómo están funcionando, qué resultados están dando. Porque ustedes muchas veces ven el titular de una empresa que hizo asamblea ese día, pero hay que mirar el bosque completo de todas las empresas estatales. Y eso es lo que queremos hacer con ustedes hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 36 empresas, 36 empresas donde el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda es accionista, tiene participaciones. Entonces, de esas 36 empresas, en 21 empresas somos accionista mayoritario, en 15 empresas somos minoritario. Y esas 36 empresas las tenemos clasificadas en tres sectores. En hidrocarburos donde hay una sola empresa que es Ecopetrol, en el sector de energía donde hay 15 empresas y en el sector financiero donde hay ocho empresas. En el resto de los sectores hay ocho, les voy a mostrar cuáles son esas ocho. Pero aquí esencialmente el portafolio de empresas del gobierno está en hidrocarburos, en energía y en el sector financiero de las 36 empresas. Esas empresas a corte del 31 de diciembre del 2016, patrimonialmente hablando, es decir, estados contables, valen 54 billones de pesos. Puede que en el mercado valgan más, porque las empresas muchas veces se venden por encima de su valor patrimonial, pero patrimonialmente valen 54 billones de pesos. Es lo que tenemos los colombianos en este portafolio de empresas del gobierno nacional. El año pasado generaron ingresos por 79 billones de pesos, ingresos brutos, 79 billones de pesos y esos ingresos son el 9% de la economía colombiana. O sea, los ingresos que generaron estas empresas equivalen al 9% del PIB en Colombia. Muy bien, los activos de esas empresas valen 230 billones de pesos activos. Estos ingresos del año pasado, que ya les decía que habían sido 79 billones de pesos, Cinecopetrol son 32 billones de pesos. En todo caso, son empresas que generan unos ingresos altos. Y el valor de los activos, Cinecopetrol es de 109. En los activos totales 230, los activos Cinecopetrol 109 billones de pesos. Lo más interesante, ¿cómo se mide la gestión de una empresa? La rentabilidad sobre su patrimonio, el R-O-E o el ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio. En inglés, ROE, rentabilidad sobre el equity. Para el portafolio total, el año 2015 fue negativo. El retorno sobre el patrimonio, negativo. Para el año 2016, ya volvió a ser positivo, 6%. Y si le quitamos a Ecopetrol, que es el que ha generado la mayor fluctuación, el patrimonio ha ido generando una mayor rentabilidad. El año pasado, Cinecopetrol, 10%. No es malo. Retorno sobre el patrimonio del 10% sobre el portafolio de empresas del gobierno nacional. No es malo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con esta dirección? Y ahora vamos a entrar empresa por empresa. ¿Qué se ha hecho? Primero, se definió la política de gestión de las empresas estatales o de las participaciones estatales en diciembre del 2015. Se crea la dirección general en diciembre del 2015. El año pasado se da la salida de los ministros de las juntas directivas por recomendación de la OSD y por recomendación de este COMPEN. Se hace el primer reporte anual de empresas. y por cierto, se dio el año pasado ya la aprobación del acceso de Colombia a la OCDE en este comité, el comité relevante para esta decisión que es el comité de empresas estatales y gobierno corporativo. Nosotros ya en esto cumplimos la OCDE. ¿Qué hace la dirección? Seguimiento de resultados trimestralmente. Nomina la conformación de las juntas directivas con unos perfiles. ha tenido dos consultorías, una de la CAF y una del BID. En el caso de la CAF, vamos a ver qué parte del portafolio son bancos de desarrollo. La CAF nos ha venido asesorando en la evaluación de esta banca de desarrollo. Y en el caso del BID, ¿cómo mejorar la generación de valor de las empresas? Otra consultoría. Hemos capacitado a los miembros de las juntas directivas. Tenemos el reporte anual de empresas estatales. Y hemos buscado elevar el gobierno corporativo de las compañías. Entonces, vamos a los resultados. Estas compañías el año pasado dieron utilidades o un resultado neto de 4.4 billones de pesos versus una pérdida de 2.7 billones de pesos en el 2015. O sea, el cambio fue del día a la noche. De una pérdida de 2.7 billones de pesos en el 2015, el año pasado hubo una utilidad de 4.4 billones. Este cambio es equivalente a una mejoría de 7 billones de pesos. ¿Cómo se ven esos 4.4 billones? Un billón 560 mil millones lo aportó Ecopetrol. El portafolio de empresas del sector de energía dio 2.1 billones. Y el portafolio de empresas del sector financiero dio 744 mil millones de pesos. Entonces, fíjense ustedes que logramos 4.4 billones, en parte por Ecopetrol, 1.56 billones, sobre todo por el sector de energía 2.1, y el sector financiero nos dio 740 mil millones de pesos. Si uno saca Ecopetrol de las cuentas, pasamos de una utilidad en el 2015 de 1.3 billones a 2.8 billones en el 2016. Y si sacamos las dos más grandes, que son Ecopetrol e ISAP, pasamos de una utilidad de 600 mil millones en el 2015 a 730 mil millones de pesos en el 2016. Fíjense aquí las utilidades. Ecopetrol pasó de unas pérdidas de 3.9 a una utilidad de 1.6. Y el resto pasó de unas utilidades de 1.3 a unas utilidades de 2.8. Por eso es que en total pasamos de perder 2.7 a ganar 4.4. O sea, el portafolio cambió. Y no fue solo el efecto de Ecopetrol. No fue solo que Ecopetrol dejara de perder y pasara a dar utilidades. También es que el resto del portafolio que estaba dando 1.3 billones pasó a dar el año pasado a utilidades por 2.8 billones. Esto refleja que hemos ido mejorando la gestión de este portafolio de empresas. Entonces, pasamos de una pérdida de 2.7 a una utilidad de 4.4. En Ecopetrol, pues ya lo dijimos, de una pérdida de 3.9 a una utilidad de 1.56 billones. En el sector financiero, nuestro portafolio de empresas del sector financiero, pasamos de una utilidad de 600 mil millones en 2015 a 740 mil millones en 2016. Y en el sector de energía, la utilidad aumentó 200%. Pasó de 700 mil millones a 2.1 billones en 2016. Entonces, vamos a hablar de cada uno de los grupos. Sector financiero y sector energía. Entonces, en el sector financiero, ¿qué tenemos? Tenemos tres subgrupos. el sector asegurador, el sector banca de desarrollo y el banco agrario. El sector asegurador tiene dos empresas, la previsora y positiva. La previsora, seguros generales, positiva, seguros de vida y riesgos laborales. Este sector, el año pasado, dio utilidades por 56 mil millones de pesos. Netas de 42 mil millones. Un crecimiento del 38% en la utilidad neta y el 83% en la utilidad operacional. Los ingresos totales de este sector son 1.4 billones de pesos. Banca de desarrollo, que son Financiera de Desarrollo Nacional, Bancóldex, FINDETER y Fondo Nacional de Garantías. Utilidades operacionales de 334 mil millones de pesos, un aumento del 121%. Utilidades netas de 223 mil millones de pesos, un aumento del 163%. Y el Banco Agrario, una utilidad operacional de 1.7 billones de pesos, una utilidad neta de 477 mil millones de pesos. Entonces, estos son, Camilo, los ingresos totales, ¿no? ¿Qué quiere decir I o E? Bancos de desarrollo son ingresos de 2 billones, las compañías de seguros ingresos de 1.4 y el Banco Agrario ingresos de 2.5, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó el año pasado con nuestro segmento financiero? La cartera de los bancos creció en el caso del Banco Agrario 13%, en el caso de FINDETER 14%, en el caso de la Financiera de Desarrollo Nacional 97%. La rentabilidad del Banco Agrario el año pasado 22.5%, de Bancol de 6.8%, de FINDETER 4.2% y la Financiera de Desarrollo Nacional 6.7%. Indicadores de solvencia. Perdón, la cartera total de nuestras entidades del sector financiero 11%, para comparar esto con el crecimiento del sector. esos son los indicadores de solvencia. Tenemos mucha solvencia en la Financiera de Desarrollo Nacional porque es la que capitalizamos con los recursos de ISAGEN que es la que va a empezar a desembolsar. Entonces, está totalmente preparada para los desembolsos que se necesitan para las 4G. Sector energético. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ISA con ingresos de 12 billones de pesos, una utilidad neta de 2.1 billones, creció en un 205% de la utilidad, tiene un margen evita del 74% y tiene un margen operacional del 70%. y tenemos en el sector de generación unas pérdidas de 150 mil millones de pesos que les voy a explicar ahora a qué se atribuyen y en el sector de distribución de energía unas utilidades por 126 mil millones de pesos. El sector energético, ¿dónde tenemos la clasificación de las empresas? ¿Dónde, Camilo, podemos saber cuáles son las empresas? Bueno, esto es ISA. En generación tenemos el listado de empresas. GESELCA, GENSA y URRA. Esto es, generación son GESELCA, GENSA y URRA. Y en distribución son las electrificadoras. Bueno, tal vez esta es la que más les interesa a ustedes. Aquí están de las 36, voy a devolverme rápidamente. Vamos a mirar estas 21, 21 empresas donde la nación es mayoritaria. Las 21 empresas donde la nación tiene control, son estas 21. Entonces, aquí están los resultados del 2016. Entonces, fíjense, todas las que están en verde mejoraron con respecto al año anterior. todas las empresas en verde tienen mejores resultados en el 2016 que en el 2015. ISA pasó de una utilidad de 700 mil a 2.1 billones, Ecopetrol de menos 3.9 a 1.5. Banco Agrario se mantuvo más o menos estable. Banco Oldex pasó de 14 mil a 100 mil millones, Electrohuila de 51 mil a 53 mil, la FDN de 7 mil a 49 mil, FINDETER de 43 mil bajó a 41 mil, la Electrificadora del Meta más o menos estable, la Previsora pasó de 24 mil a 37 mil, el Fondo Nacional de Garantías de 17 mil a 31 mil, SEDENAR es la Electrificadora de Nariño de 11 mil a 30 mil, URA bajó de 34 mil a 16 mil, CISA pasó de 9 mil a 10 mil, DISPAC de menos 1.300 a 5.600, Positiva Compañía de Seguros, esto porque está en verde, es negro, es negro porque perdió, cayó, la Electrificadora del Caquetá pasó de perder a tener utilidades, EDAS que es de San Andrés mejora la utilidad un poco, CEDELCA que es la Electrificadora del Cauca tuvo pérdidas, SATENA tuvo pérdidas pero mucho menores que las del 2015, GENSA y GESELCA son dos empresas que dieron pérdidas el año pasado y quiero explicarles por qué, ¿qué hace GESELCA? Tiene mil megavatios de capacidad instalada térmica en la costa caribe y GENSA es una empresa que también tiene energía termoeléctrica en PAIPA a carbón, estas dos empresas dieron pérdidas el año pasado pero como un todo el portafolio mejoró porque pasar de pérdidas de 2.7 billones pasamos a utilidades de 4.4 entonces la gestión es mejor en la enorme mayoría de los casos ¿qué les pasó a las generadoras de energía que son termoeléctricas? tuvieron el fenómeno del niño tuvieron que salir a vender una energía a pérdida porque se les remuneró el precio de escasez y generar esa energía les costaba más porque no tuvieron gas para generar tuvieron que hacerlo en el caso de GECELCA con combustible líquido y en el caso de GENSA que tiene las termoeléctricas de PAIPA tuvo que salir a vender esa energía a un precio que ya se había comprometido y tuvo que comprar energía más costosa para poder atender sus compromisos por eso fue digamos que estas dos empresas tuvieron pérdidas el año pasado GENSA y GECELCA estas son las que dan dividendos en efectivo los que recibe la nación vamos a recibir cuatro de las utilidades de 4.5 billones vamos a recibir dividendos por 1.4 billones Ecopetrol ya decretó sus dividendos ISA también estos son los dividendos que vamos a recibir del Banco Agrario de Bancoldex de las electrificadoras es muy importante este dividendo porque hay que compararlo con el dividendo que tuvimos en el 2016 que recibimos 580 mil millones de pesos este año vamos a recibir 1.4 billones es un crecimiento del 147% en los dividendos que vamos a recibir del portafolio de empresas del gobierno es decir vamos a pasar un dividendo de 580 mil millones de pesos a un dividendo de 1.4 billones de pesos esta es una muy buena noticia fíjense ustedes ¿quién nos están dando los dividendos? el sector de energía nos da 285 mil el sector financiero 293 mil el Copetrol 836 mil y por eso llegamos a un dividendo de 1.4 billones de pesos mucho mejor al que tuvimos en el 2015 hay otras empresas hay 15 empresas adicionales donde nosotros no somos accionistas mayoritarios no controlamos no tenemos la gestión de las empresas esas 15 piensen la participación de la nación Coltel tenemos el 32.5% y así digamos empresas donde la nación es accionista minoritario porque recibió una nación en pago o porque hay otras entidades del gobierno que tienen el resto de las acciones estas son las acciones que posee el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda de esas solamente vamos a recibir dividendos de esta empresa que se llama Distaza que esta es la de transmisión de energía eléctrica y Edebsa que es la electrificadora del pacífico vamos a recibir 700 millones de pesos estas son empresas donde hay participaciones muy minoritarias fíjense ustedes Transelca una participación mínima Electricaribe 2.7% Avocolo Yara 1.75% la nación en estas empresas a través del Ministerio de Hacienda juega un papel minoritario entonces nuestra gestión se concentra en estas las 21 empresas voy a volver donde tenemos control que son estas donde recibimos los dividendos conclusión estamos gestionando mejor el portafolio de empresas del gobierno nacional tenemos 36 empresas que pasaron de dar pérdidas en el 2015 a dar utilidades en el 2016 que pasaron de repartir pocos dividendos en el 2015 a repartir más dividendos con las utilidades del 2016 y donde tenemos en total un resultado del año pasado muy positivo de 4.4 billones que se van a traducir en dividendos de 1.4 billones de pesos esa es una noticia positiva para el gobierno este año ese es el trabajo que hace la dirección general de participaciones estatales entonces ahora si con mucho gusto atendemos sus preguntas sobre esta materia ustedes podrán preguntar ¿qué hacemos con la parte de las utilidades que no se distribuyen como dividendos? fíjense ustedes por ejemplo el caso del banco agrario va a repartir dividendos por 166 mil millones de pesos pero su utilidad fueron 476 mil ¿qué hacemos con los 300 mil millones de pesos restantes? vamos a capitalizar al banco agrario para que tenga una mayor solvencia porque si ustedes vuelven a los indicadores de solvencia fíjense la solvencia del banco agrario está en el 12.2% queremos que tenga más patrimonio para que pueda apalancar más créditos ¿qué vamos a hacer en el caso de Bancoldex? tiene una solvencia buena del 16.9% entonces por eso en el caso de Bancoldex nosotros repartimos de los 100 mil millones la gran mayoría 87 mil millones pero ¿qué se hace con esos dividendos? los reinvertimos en el sector para financiar programas de impulsa y de inclusión financiera y microcrédito para apoyo a las microempresas recibimos el dividendo pero se lo devolvemos al sector para el financiamiento de impulsa con la diferencia entre la utilidad son 476 mil y vamos a recibir 166 mil entonces la diferencia que son 310 mil millones de pesos se capitaliza el banco agrario se deja en el banco agrario para que tenga más apalancamiento y fíjense lo siguiente el banco agrario el año pasado dio unas utilidades muy buenas de 476 mil millones de pesos el banco agrario si quieren miren el ROE que está aquí 22.5% o sea las utilidades son muy buenas como proporciona su patrimonio si queremos dejar la plata en el banco agrario para que tenga un banco para crecer necesita tener solvencia porque si no ya consumió todo su capital y no puede apalancar más créditos entonces tenemos que aumentar la relación de solvencia del banco agrario para que tenga más patrimonio y eso le permite dar más créditos eso es lo que hicimos con la FDN la FDN por el contrario está sobrada de patrimonio y puede salir a dar todos los desembolsos de créditos de las 4G pero queremos fortalecer patrimonialmente al banco agrario y por eso de sus utilidades estamos dejando 310 mil millones para fortalecer la entidad patrimonialmente para el 2017 se prevé si, pues ya lo miramos en función de las utilidades que de este año obviamente estas son las utilidades que dio el año pasado fíjense acá estas son las utilidades que dio el año pasado estas son las utilidades del 2016 que van a repartir dividendos este año entonces banco agrario da utilidades de 476 nos va a dar dividendos de 166 no en general tenemos una política de dividendos donde traemos la mayor parte de las utilidades no, podría ser el ejercicio con las 5 más importantes de que el gobierno de los fondos nacionales de garantía tiene utilidades de 31 mil y solamente se van a dividendos nuevos si el resto bueno muy bien entonces Ecopetrol tenemos una política de dividendos del 40% de repartir el 40% de las utilidades en dividendos no somos el único accionista entonces no todas las utilidades digamos se convierten en dividendos para la nación interconexión eléctrica estamos dejando la mayor parte de las utilidades en la compañía para que la compañía pueda seguir creciendo y trajimos una utilidad de la utilidad de 2.1 billones trajimos un dividendo de 223 mil millones de pesos banco agrario utilidades de 476 solo trajimos a la nación 166 mil para capitalizar el banco agrario en bancóldex si trajimos la mayor parte de las utilidades pero las estamos reinvirtiendo en los programas del sector especialmente en el programa impulso y el resto en el caso de las electrificadoras pues traemos de 53 mil traemos 34 mil en dividendos el resto se queda como reinversión en la electrificadora de Huila en el meta de CISA traemos la mayor parte de las utilidades en el caso de la previsora también traemos la mayor parte de las utilidades recordemos que hay una norma contable que las utilidades un 10% se debe dejar como reserva legal en las empresas entonces no se puede traer uno del 100% entonces dejamos la reserva legal y si la empresa necesita la plata por alguna razón ejemplo banco agrario se deja allá ejemplo en Ecopetrol estamos dejando el 60% de las utilidades para el crecimiento y la inversión en la compañía entonces lo que nos interesa es pues recibir dividendos porque esto apoya el financiamiento del gobierno nacional pero también nos interesa en los casos especiales en los que las empresas necesitan mantener sus utilidades para crecer pues dejarles las utilidades a ver esa es una muy buena pregunta aquí a ver nosotros no tenemos ningún plan de privatización de estas 21 empresas donde tenemos participación mayoritaria no tenemos planes en este momento en esa materia sin embargo si ustedes ven esta lista aquí hay muchas empresas o muchas participaciones que no tienen una vocación de estar en manos del gobierno nacional porque son herencias de liquidaciones de daciones en pago de digamos empresas donde hay una participación tan minoritaria que no se justifica entonces aquí no hay un plan específico en este momento de venta de estas participaciones hay algunas en las que no tendríamos ningún interés de salirnos no tenemos ninguna vocación de salida como artesanías de Colombia donde la nación a través del Ministerio de Hacienda tiene el 24% pero otras entidades oficiales en este caso el Ministerio de Comercio tiene la otra participación entonces esto es simplemente lo que representa el Ministerio de Hacienda pero naturalmente de estas participaciones hay posibilidades de especialmente esas participaciones que son muy pequeñas de ir depurando el portafolio de la nación y saliendo de algunas de esas participaciones minoritarias no sé Camilo usted qué quiera decir sobre temas de la facultad que dio la ley del plan para salir de algunas de esas participaciones muy pequeñas Sí Ministro básicamente y hacer énfasis en lo que ya usted mencionó y es que digamos que la estrategia de manejo del portafolio hoy nos permite evaluar la posibilidad sobre criterios objetivos para desinvertir algunas de esas participaciones y tal como usted lo ha mencionado precisamente encontramos que las participaciones minoritarias en las que el gobierno nacional no puede ejercer efectivamente su rol como accionista en la medida que no tiene el control y la capacidad de tomar las decisiones para ser rentables esas compañías pues es lo que se considera inversiones no estratégicas en esa medida se expidió recientemente el año pasado un decreto que permite que la mayor parte de ellas todas aquellas participaciones entre el 1 y el 10% que fueron o que llegaron a la nación por razones distintas a la decisión de invertir en ellas bien sea por acciones en pago o bien sea por liquidación de empresas en las que quedó una participación minoritaria en cabeza de la nación todas estas participaciones serán desinvertidas a través de CISA el colector de los activos de la nación es la central de inversiones y este decreto lo que permite es que por un camino más sencillo sin necesidad de aplicar la ley 226 CISA pueda entrar en un proceso de desinversión de estas participaciones minoritarias básicamente estas son digamos que las que en el corto plazo tenemos consideradas como compañías en las que se desinvertirá pero adicionalmente hemos definido toda una estrategia que se llevará al COMPES próximamente que determina y define la estrategia de manejo del portafolio precisamente para hacer que este portafolio mantenga esta fundamentalmente esta dirección de rentabilidad de crecimiento y de generación de utilidad Les explico este punto importante en aquellos casos donde la participación de la nación sea inferior al 10% la ley ya facultó que el gobierno nacional le puede decir a CISA que venda esas acciones en un proceso directo sin las complejidades asociadas a la ley 226 entonces le pongo un caso nosotros tenemos de esta liquidación de esto es lloreda grasa tenemos el 6.21% eso es producto de alguna nación en pago entonces le podemos decir a CISA venda esas acciones no tiene ningún interés para la nación mantener esa propiedad esta es una funeraria donde tenemos el 4% también otra nación en pago entonces ahora lo que hace CISA es vender esos saldos remanentes los puede vender sin tener que hacer todo un proceso de venta de participación estatal que es el de la ley 226 ¿qué dijo la ley? que cuando la participación sea inferior al 10% se puede adelantar ese proceso a través de CISA vamos a ir depurando el portafolio para que el portafolio de la nación pues tenga las empresas donde hay un interés estratégico de parte del gobierno nacional que son pues esencialmente empresas donde tenemos control una participación mayoritaria son nuestras empresas y aquí dentro de estas empresas pues en este momento no hay ningún proceso de enajenación en curso no hay ningún proceso en marcha lo que hemos querido es gestionar mejor el portafolio asegurarnos que el portafolio da mejores resultados un muy buen ejemplo es lo que hicimos con ISA ISA era una empresa que daba 700 mil millones de pesos en el 2015 y el año pasado dio 2.1 billones de pesos de utilidades esto es muy positivo porque fíjense que dio incluso más utilidades ISA el año pasado que la propia Ecopetrol esto es muy muy importante y también los resultados del Banco Agrario positivos los resultados de Banco Aldex también muy positivos la financiera desarrollo nacional ya empieza a mostrar pues genera más utilidades apenas empieza porque está capitalizada con los recursos de ISA y va a empezar a desembolsar más créditos de manera que esto ha sido bueno para el país esta no es una rueda de prensa llena de noticias es como una rueda de prensa para mostrar que también nosotros silenciosamente sin hacer mucho despliegue hemos ido mejorando la forma como funciona el gobierno y como funciona en particular el ministerio teniendo algo que estaba disperso por muchas áreas del ministerio por muchas áreas del gobierno centralizado ahora en una dirección con una persona con un equipo idóneo profesional diciendo esta es la gestión que hacemos de las empresas que hace el doctor Camino Barco va a las juntas va a los comités de auditoría revisa los perfiles de los miembros de las juntas directivas etcétera etcétera para asegurarnos que operamos tenemos una holding muy grande es que fíjense el tamaño de esta holding esta holding tiene ingresos de 79 billones de pesos el 9% del PIB el patrimonio activos de 230 billones de pesos y nuestro objetivo es que se gestione como una holding rentable y que a quien le da beneficios a su accionista quien es el accionista todos los colombianos del gobierno nacional y esos son ingresos que nos permiten también financiar la política social entonces operar realmente con un criterio empresarial el manejo de estas empresas y tenemos un portafolio insisto pues importante en el sector de energía importante en el sector de hidrocarburos importante en el sector financiero fíjense en el sector de energía aquí desafortunadamente no están los nombres de las empresas pero esto lo tenemos que arreglar antes de colgar la presentación estamos en el campo de transmisión con ISA en generación dos empresas muy importantes GESELCA y GENSA y URRA tres empresas perdón esto hay que precisar ahora vemos URRA y distribución son las electrificadoras que tenemos Meta Huila Nariño Cauca y Caquetá y Dispac Chocó entonces ¿dónde está URRA aquí? no URRA alcanzó a dar utilidades menores que en el 2015 pero dio utilidades las termoeléctricas son estas que fueron perdidas no a ver estas son las participaciones del Ministerio de Hacienda hay ministerios que tienen participaciones propias y directas en algunas empresas en algunas entidades por decirle algo el Ministerio de Transporte tiene participaciones en algunas terminales de transporte estas son las del Gobierno Nacional el paso siguiente por cierto en el proceso de la de la adopción de los estándares de la OCDE es que más adelante se consoliden todas esas participaciones en una agencia la dirección de participaciones estatales del Ministerio de Hacienda se descinde del Ministerio de Hacienda y se convierte en una agencia y todas las participaciones convergen allá las que tienen el Ministerio de Transporte las que tienen el Ministerio de Comercio etcétera hay propiedades sueltas por muchas partes el portafolio total es 90 114 119 empresas aquí hay 36 en el radar del Ministerio pero patrimonialmente estas 36 ¿cuánto representan del total? el 87% del total del patrimonio que tiene el Gobierno Nacional en sus empresas está cubierto por la participación patrimonial que tiene el Ministerio de Hacienda en las que vemos aquí o sea estas 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 36 empresas que están en la Dirección General de Participaciones Estatales representan el 87% de todo lo que tiene el Gobierno Nacional son 53 son 53 billones de los 62 billones totales que suma el patrimonio contable de todas las empresas en las que participa ¿qué es lo más grande que está por fuera del Ministerio de Hacienda? bueno aquí tenemos Fondo Nacional del Ahorro tenemos Finagro e Icetex por ejemplo son tres de las que están fuera del portafolio del Ministerio de Hacienda pero el grueso es este o sea en el resto también hay muchas cosas muy pequeñas como las terminales de transporte participaciones minoritarias por cierto correcto ministro es participaciones minoritarias en la gran mayoría y efectivamente usted las menciona son pues hay toda una diversidad de empresas desde centrales de abastos terminales de transportes y fundamentalmente esto hasta hasta digamos algunos algunos centros de diagnóstico automotriz en los que también encontramos algunas participaciones pero son en general participaciones menores entonces me parece que esta presentación antes de este primer slide poner el gobierno como un todo tiene 119 de esos 119 36 bajo la dirección de participaciones estatales del Ministerio de Hacienda o sea donde la propiedad la ejerce es el Ministerio de Hacienda y esas 36 representan el 87% del valor patrimonial de todo aquí está el grueso en esas 36 es la parte digamos es la parte más importante y es digamos que como parte de esa estrategia lo que quisimos puede generar foco no solamente en la mayor parte patrimonial sino en aquella participación en donde el gobierno a través del Ministerio de Hacienda tuviera el control sobre las decisiones de esas empresas cambio frente a qué no los decretos reglamentarios entran ya en un detalle que no tiene la ley sobre procedimientos plazos formularios entonces ya está colgado ya está colgado y también espero colgar hoy el decreto que establece las reglas de juego para la distribución del 10% de la venta de ISAGEN que recuerden ustedes va a las entidades territoriales donde está ubicada la empresa Antioquia Santander Tolima y Caldas entonces también cómo se reparten esos recursos ese también lo espero colgar hoy en función de lo que tiene la empresa en cada uno de los departamentos ¿podemos hablar un poco del tema de la emergencia económica y ambiental que ya están listos los primeros a primeras medidas los primeros de precios ¿y en qué va la reconstrucción del negocio? pues tuvimos la oportunidad de estar el sábado con el señor presidente el parte es positivo en el sentido de ha habido avances tal vez el más importante y el más urgente el acceso al agua potable ya digamos hay suministro de agua potable para cumplir con el mínimo vital y ya se empieza a conectar la red al agua tratada no potable pero tratada es decir lo que se conoce como agua cruda la conexión mañana va a ser un día muy importante para la conexión al servicio de energía eléctrica ya llegaron los transformadores están siendo instalados ya se le dio energía al bajo Putumayo mañana va a ser un día muy importante para darle energía al 60% de Mocoa también avances en volver a a limpiar las quebradas quitando digamos muchos de los materiales que cayeron arreglando las vías anoche estaban trabajando en el puente que es necesario para dar paso estable en la vía Pitalito Mocoa Pitalito en fin la atención de la emergencia el mensaje más importante para las personas que perdieron su vivienda el subsidio de arrendamiento se les va a mantener hasta tanto consigan una nueva vivienda o sea es un subsidio que se sostiene inicialmente se da por tres meses pero se extiende en el tiempo hasta el momento en el que esas personas puedan tener una vivienda y quienes vivían en arriendo eran arrendatarios pero perdieron la vivienda donde vivían tienen el subsidio de arrendamiento y van a ser también beneficiarios del programa Mi Casa Ya para poder acceder a una vivienda a tener una vivienda 250 mil 250 mil que se sostendrá en el tiempo los alimentos siguen llegando es muy importante digamos que la solidaridad de todos se siga dando en esa materia sobre todo ropa nueva ropa nueva se necesita ropa nueva y muy especialmente para niños y niñas ropa nueva seguimos trabajando con la asignación de recursos ya la unidad nacional de gestión de riesgo de desastre tiene 40 mil millones que aprobó el consejo ministro la resolución la firmamos el viernes pasado ya están en las cuentas de la unidad en fin la atención ha sido integral y ya estamos trabajando en los grandes proyectos el nuevo acueducto la terminación del hospital la vivienda algo de lo más importante que se va a hacer mañana es ya definir el sitio y la ubicación donde se van a construir las casas no todavía no hay una cifra en esa materia dime los ingresos de esas empresas usted tiene esa cifra estos son los ingresos totales de las empresas que equivalen al 9% del PIB esas empresas representan el 80 las 36 representan el 87% desde el punto de vista de patrimonio es el 87% hagamos un cálculo de que también es el 87% de los ingresos o sea las que están por fuera serían solamente el 13% el gobierno no tiene vocación de permanencia en empresas donde su participación sea minoritaria no debe tener una vocación de permanencia porque no las controla no las puede gestionar entonces lo que pasa es que la salida de esas propiedades tiene que ser ordenada y tiene que asegurarse el mejor valor posible entonces para eso fue que establecimos esa facultad de que CISA pueda vender muy ágil y rápidamente todas esas esos remanentes que le quedaron a la nación donde la nación es un accionista muy marginal a través de los traslados presupuestales entonces la otra noticia es vamos a tener sesión de las comisiones económicas conjuntas el martes de Pascua de la semana de Pascua es decir de mañana en ocho días y vamos a analizar en el seno de esas comisiones económicas conjuntas la problemática de Mocoa naturalmente no todo eso está todavía en discusión se tendrán que hacer algunos traslados presupuestales se tendrán que expedir una serie de normas también para facilitar la construcción de los proyectos de vivienda para agilizar el plan de ordenamiento territorial de Mocoa en fin está en proceso de elaboración en este momento todo el paquete de 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 decretos pues que se van a amparar en la emergencia económica tienen que ver con muchas áreas presupuestales permisos licencias autorizaciones en este momento es la elaboración de los proyectos de los proyectos importantes por ejemplo también no descartamos que podamos utilizar la emergencia para agilizar la ejecución de las regalías departamentales salgo de esta reunión para analizar el tema de las regalías que tiene el departamento de Putumayo porque queremos agilizar la ejecución de esos proyectos de las regalías en fin estamos en la etapa de elaboración de todos los decretos relacionados con la emergencia le llegó directamente a la unidad de gestión de riesgo para reforzar su presupuesto ya llegaron los aportes de la CAF el BID y el Banco Centroamericano de Integración Económica 550 mil dólares que ya están depositados en las cuentas de la unidad con eso que está haciendo la unidad compra el agua compra los alimentos compra los kits de aseo da el subsidio de arrendamiento de 250 mil pesos eso es lo que estamos haciendo da el subsidio de reubicación para que algunas personas se puedan los que quieran volver a otras zonas del país se da ese subsidio de relocalización entonces consideramos que la forma más efectiva de ayudarnos las organizaciones internacionales eran las donaciones inmediatas en dinero a la unidad y a los colombianos los alimentos y la ropa la ropa nueva nueva y muy especialmente para niños y niñas la unidad tiene su presupuesto para hacer esas inversiones y el fondo de adaptación está haciendo las mega obras el jarillón de Cali es tal vez de todas la más importante para evitar que en Cali se tenga una emergencia asociada a que se suba a nivel el río cauca cauca la accionista mayoritario está interesado en capitalizar a la compañía el proceso de capitalización requiere pagar unos pasivos la nación ha dicho si y solo si se pague por adelantado el pasivo de todos los extrabajadores de telecom para nosotros lo más importante es asegurarle el pago de las pensiones a los extrabajadores de telecom cualquier operación la haremos sobre la base de que tengamos los recursos para pagar esas pensiones lo prioritario es pagar las pensiones de los trabajadores de los antiguos trabajadores de telecom si el accionista mayoritario quiere capitalizar nosotros vamos a evaluar esa posibilidad para que la empresa pueda crecer pero siempre y cuando no se ponga en riesgo el pago de las pensiones de los antiguos trabajadores de telecom y que recibamos esos recursos para tener con que pagar esas pensiones 4.4 billones de pesos reducir el proteccionismo es bueno para el consumidor y en este caso y de común acuerdo con la industria azucarera se decidió bajar el arancel del 10 al 5% ¿qué significa esto? que el precio en el mercado nacional tendrá que disminuir porque el azúcar importada pues va a bajar de precio entonces esta es una buena noticia para el bolsillo de los consumidores y tal vez la noticia más importante y aprovecho para dárselas del confis del viernes pasado que no tuvimos la oportunidad de hacer rueda de prensa es que demos un paso gigantesco en beneficio de la calidad del aire y del cumplimiento de nuestros compromisos de reducción de emisiones le abrimos la puerta en gran escala a la importación de vehículos eléctricos o híbridos porque para 46 mil vehículos se va a permitir su importación libre de aranceles sin aranceles y recordemos que los aranceles normales para un vehículo son del 35% libre de aranceles y con un IVA reducido del 5% y recordemos que el IVA de los vehículos en esa gama es del 35% entonces los vehículos eléctricos e híbridos van a llegar prácticamente libres de aranceles y de impuestos ¿para qué? ¿y por qué un mensaje tan contundente de 46 mil vehículos? para que ingresen al país masivamente y nos ayuden a reducir las emisiones tecnologías limpias el país no puede quedarse atrás en esa materia y por eso también se abre la posibilidad para la libre importación sin aranceles de todos los equipos que se requieren para cargar las baterías de los vehículos eléctricos e híbridos es decir se pueden conectar en los centros comerciales en los parqueaderos a unos cargadores que van a montar empresas como Codensa Celsia empresas públicas de Medellín para que sea de fácil acceso hoy en las grandes metrópolis del mundo en las esquinas hay unas tomas donde la gente puede llegar y conectar su vehículo y esa es una carga rápida también lo pueden cargar en su casa pero se demora mucho más por eso esos sistemas para cargar rápidamente las baterías de los vehículos eléctricos son tan importantes y se van a poder importar todos los que necesite el país sin pago de aranceles no a ver hay un tope del 70% del arancel de lo que se conoce como franja de precios el arancel variable que depende del precio internacional este que estamos reduciendo es el arancel fijo que estaba en el 10 que se baja el 5% a partir de la expedición del decreto lo que ha hecho el CONFIS es autorizar la expedición del decreto estamos en el proceso de elaboración ya de los proyectos esto lo hemos dividido en dos fases atención de la emergencia atención humanitaria agua energía eléctrica alimentos la posibilidad de que las personas que perdieron su vivienda lleguen a los albergues la atención de emergencia es la primera etapa humanitaria la segunda etapa es los proyectos de inversión que están en este momento en elaboración en presupuestación en definición las viviendas el nuevo acueducto el mejoramiento del hospital las instituciones educativas y todas esas inversiones están en este momento en etapa de presupuestación tan pronto tengamos una idea clara de cuál va a ser el paquete completo podremos dar una cifra sí y estamos bajo presupuesto quiere decir que la reforma tributaria quedó bien presupuestada es decir que lo que nosotros estimamos se está dando especialmente en el caso del IVA en el caso del IVA tenemos eso sí una preocupación porque el impuesto al consumo sobre los datos en telefonía celular no está produciendo el recaudo esperado para el deporte y para la cultura y queremos hablar con los operadores de telefonía celular porque ese es un impuesto del 4% sobre las facturas de más de 45 mil pesos mensuales y no lo estamos viendo entonces queremos saber qué está pasando con los operadores tenemos que hablar con los operadores tenemos que entender qué está pasando porque ese es un unos recursos muy importantes para la cultura y para el deporte y son sólo sobre los consumos superiores a 45 mil pesos muy bien tienen noticias para toda la semana petróleo ¿a cómo está el petróleo hoy? ¿y a cómo está el dólar? ¿sí? ¿sí? Bueno, lo que vemos es positivo para la economía. El aumento del precio del petróleo, estabilidad en la tasa de cambio es positivo. Estamos viendo muy buenos resultados en materia del sector turismo, el nivel de ocupación de los hoteles, nivel de frecuencia y utilización del transporte aéreo, el transporte terrestre, la Semana Santa como algo positivo para el sector de servicios. Estamos optimistas con lo que estamos viendo, los datos del flujo de pasajeros. Muestran que esta va a ser una buena Semana Santa en términos de ocupación hotelera, de manera que le va a ayudar a ese renglón de la economía colombiana. Y estas noticias en materia del precio del petróleo también son positivas para Colombia. Los viajeros internacionales que llegan al país se están multiplicando, comparado con lo que teníamos el año pasado. Y hay más colombianos este año viajando al exterior que el año pasado. También es positivo. Quiere decir que la capacidad, digamos, económica está dando para que el sector del turismo tenga un buen comportamiento en esta Semana Santa. De manera que estas son buenas noticias para la economía, para el empleo. Y nosotros seguiremos aquí, al pie del cañón, trabajando y cuidando que nuestra economía repunte, que es lo que siempre hemos querido, que Colombia repunte. Sabemos, y sobre eso no nos podemos llamar a ningún engaño, que el primer trimestre fue difícil. Porque todavía teníamos los efectos de las altas tasas de interés. El primer trimestre no fue fácil. Las cifras del primer trimestre muestran el coletazo de las dificultades que tuvimos que enfrentar el año pasado, especialmente por la inflación y la subida de tasas de interés que la acompañó. Pero el año comienza a mejorar. Y esta Semana Santa va a ser muy importante en ese sentido. Esta Semana Santa va a ser positiva para el sector de servicios, especialmente para el sector del turismo. Estamos viendo más pasajeros que hace un año, más ocupación hotelera que hace un año. Y también para el sector del comercio han sido unos buenos días. ¿La potencia está en el sector del comercio? Dos y medio por ciento, el pronóstico de crecimiento del gobierno. ¿Y ahora tiene un más espacio? ¿Cuánto tiene? Dos y medio por ciento. Mañana nos visitará por primera vez el nuevo presidente de la Corporación Andina de Fomento, el peruano Luis Carranza. Tendremos una reunión de trabajo para analizar las actividades de la Corporación Andina de Fomento, de la CAF, durante este año. Mañana estaremos trabajando con él y probablemente daremos algunas declaraciones al término de esa reunión. Muchas gracias. ¿Cuánto cifra va a ser el que se tiene sobre la cifra? No, no tengo la cifra aquí en la cabeza. Sí, entonces la voz. ¿Y ya tiene una probada de un precio en el Banco de Desarrollo Alemán que es un precio en el Banco de Desarrollo Alemán? Sí. ¿Es un precio en el Banco de Desarrollo Alemán? Ese, todos los apoyos del Banco de Desarrollo Alemán van orientados a temas asociados a la paz, al posconflicto o al mejoramiento en condiciones ambientales. ¿Es un precio en el Banco de Desarrollo Alemán? No, está para el Presupuesto General de la Nación. Son recursos del Presupuesto General de la Nación. Gracias.